El día martes fue precisamente, por paradójico que pueda sonar, el día de la prevención del embarazo adolescente. Escuchen las cifras, porque cuatro niñas entre 10 y 14 años diariamente se convierten en mamás en nuestro país. Y lo que hay detrás es claramente agresión sexual. Viven, conviven con sus agresores. Y se normaliza, eso es el problema. Y exacto, ¿qué estamos haciendo? Por eso está con nosotros ya Liliana Ramírez a esta hora del día, para poder conversar ampliamente del tema. Y finalmente, no solo que nos recuerda la fecha, sino que nos está recordando de inacción también. Así que queremos agradecerle, ella es vocera del Movimiento Manuela Ramos. Bienvenida, Liliana, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Y es lamentable que sea esta tragedia la que nos convoquen a tener esta conversación, que es muy necesaria también. Liliana, hablamos del aborto terapéutico, que como bien se señalaba, esto es legal en nuestro país desde hace más de 100 años. ¿Por qué hasta el momento no se pueden establecer protocolos claros que todo médico, a lo largo y ancho de nuestro territorio, deban aplicar cuando se encuentren con este tipo de casos? Bueno, el protocolo de aborto terapéutico, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Va a cumplir 100 años y sí hay normas desde el año 2014, clarísimas, que establecen los pasos y los criterios para aplicar el aborto terapéutico. Lo que tenemos acá es que lamentablemente varios centros de salud desconocen las normativas y desconocen las normas técnicas que existen para aplicar estos pasos. Por ejemplo, lo que pasó con esta niña de ese tipo es que falló todo, falló todo el sistema preventivo, desde la anticoncepción de emergencia, desde la educación sexual integral, hasta que el sector de salud, cuando la niña ha ido a sus chequeos, porque lo que dijo el director del hospital es que la niña había tenido chequeos en su centro de salud, es que sus controles es prevenirla y prevenir en la familia la gravedad, el riesgo que tenía para su vida continuar con un embarazo de este tipo, porque no son cifras de acá, no son cifras solamente de acá, pero está demostrado científicamente, técnicamente, que niñas tan pequeñas, su cuerpo no está preparado para seguir un embarazo, y que incluso el Comité para la Eliminación de la Tortura de las Naciones Unidas lo ha señalado como una tortura, que las niñas, someter a unas niñas a un embarazo forzado. Entonces, existen normas técnicas, existe un protocolo desde el año 2014, y existe un procedimiento que tienen que seguir las instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Salud, por los hospitales, los centros, y seguidamente el Ministerio de la Mujer también y las otras instancias. Sí, en el protocolo me quiero centrar, voy a citar a Josefina Miro Quezada, que ayer recordaba el tema, lo que ella dice es que el protocolo debe adecuarse para ser efectivo, pero sobre todo tiene que capacitarse y sancionar el incumplimiento, que es lo que tú acabas de decir, ¿qué tan difícil es de hacerlo? Eso es una responsabilidad del Estado, del Ministerio, hacer que este protocolo, que está desde el 2014, sea introducido dentro de los conceptos como urgente y necesario para los trabajadores de salud. No solamente los médicos, sino empezando desde el primer contacto que se tiene con la enfermera, con el técnico de salud, para que ellos inmediatamente alerten. Hay una niña de 13 años, hay una niña de 11 años, hay niñas embarazadas, esto tiene que pasar inmediatamente por el protocolo de aborto terapéutico, que es muy rápido, podría mejorarse, es cierto, porque es un protocolo, digamos, general, que menciona en general a las mujeres, no establece una diferenciación en relación a niñas, pero, digamos, ya existe una norma que está establecida que dice que cuando hay un embarazo de riesgo, inmediatamente se conoce el embarazo de riesgo, tiene que haber una junta médica, no debe demorar más de 48 horas en tomarse estas decisiones. Lo que tenemos es que, lamentablemente, hay mucha duda, hay mucho recelo, hay mucho miedo de aplicar el protocolo, porque justamente tenemos desde algunas instancias, como el Congreso, mensajes totalmente errados, mensajes totalmente errados, como que parece que se estuviera persiguiendo, más bien, a quienes quieren proteger la vida de estas niñas. Exacto, sin ir muy lejos, Lili, hace poco la misma policía publicó en sus redes sociales la fotografía de una mujer a la que habían detenido porque intentaba realizarse un aborto. Entonces, por supuesto que esto está criminalizado no solo a la mujer, sino también a quien tiene que hacer este procedimiento. Y hacia eso quería ir, porque algunos médicos podrían decir que, por conciencia yo no quiero hacer el procedimiento. ¿Se pueden negar y eso retrasa también la aplicación de estos protocolos? Si se niegan, está llegando en contra de las normas. Y si se niegan, tendría que el Estado, el mismo Ministerio de Salud, las mismas instituciones, tratar de llenar ese vacío que está dejando un médico. Porque en un centro de salud, en un hospital, no solamente hay un médico, hay un conjunto de médicos. Claro, tú no lo quieres hacer, entonces encontrar a alguien que sí lo tenga que hacer. Siempre hay, el Estado tiene que encontrar soluciones para proteger la vida, la salud. Y por eso también una cosa que es importante que tiene que tenerse en cuenta es que la salud de una niña no solamente es una salud física, también es una salud mental. Así es. La salud de una mujer. Entonces, tenemos que tener en cuenta que de repente puede ser que físicamente la niña pueda estar bien, pero mentalmente esa niña está pasando por un proceso de estrés y de trauma terrible. Las niñas tienen que ser niñas, no madre. Exacto. Entonces, ya está científicamente comprobado que físicamente incluso, aunque no lo parezca, esa niña está sufriendo. Es una tortura. Claro que sí. Está sufriendo tortura. Mentalmente es peor. Entonces, la salud se tiene que tener en cuenta, se tiene que interpretar como un concepto amplio, un concepto que no solamente implique lo físico, sino también lo mental, lo social. Totalmente. Bien, Lilia, que sea una fecha no solo de recordar, sino de empezar a hacer, ¿no? Que es lo que nosotros empujamos desde diferentes frentes. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias y yo quiero hacer un llamado a las instituciones públicas, al Congreso, por favor, que no haya más retrocesos y que más bien tengan en cuenta estas situaciones y estas cifras que ustedes han dado al inicio, ¿no? No puede ser que cada día niñas entre 10 y 14 años sigan compitiéndose en madres. Tienen que tomar en cuenta esta data y, por favor, hacer normas que ayuden a eliminar el problema y no a generar más problemas como normas que están eliminando la educación sexual integral, que reducen el lenguaje género, lenguaje inclusivo. Eso genera conceptos que reducen y disminuyen y más bien generan más violencia contra las mujeres. Sí, Lilia, el espacio queda corto para tanto que hay que decir, ¿no? Pero agradecerte por haber estado esta mañana con nosotros. Llamado, hecho, que se haga de inmediato.